Bienvenidos al Centro Deportivo Firma Domínguez, soy Francisco X. Rivera. América y Guadalajara enfrentarán bajas para el juego de vuelta de cuartos de final de la Liga MX este domingo después del accidentado choque anoche en el Estadio Chivas. Por un lado, la directiva Roji Blanca está dispuesta a aceptar los castigos. Él ha expulsado Ángel Saldívar y obviamente el técnico Matías Almeida por insultar y llamar delincuente al árbitro. Las Águilas, mientras tanto, apelaron la expulsión de Rubén Zambuesa, pero finalmente su petición no procedió. Y el equipo de Santos también tendrá ausencias clave en su encuentro de vuelta ante Pachuca, empezando por el arquero Agustín Marchesin, quien sufrió un esguince en el hombro izquierdo en el partido de ida. Ulises Dávila también se perderá el cotejo por lesión, mientras que Carlos Izquierdos está suspendido. Y en más de la Liga MX, Tigres llega a su encuentro de mañana ante Monterrey con plantel completo, pero con tres tantos de desventaja. Aún así, el delantero felino Rafael Sobis confía en que su equipo sigue vivo rumbo al próximo Clásico Regió. No estamos muertos, la gente sabe que no estamos. Hace dos jornadas estábamos muertos en la Liga y acá estamos. Son cosas que suceden, claro que no es el ideal, queríamos haber ganado. Nos toca cruzar el Atlántico ya que la Liga Española está llegando a su fin y Real Madrid la tiene muy complicada si quiere llevarse la Liga, ya que necesitan ganar ante Deportivo y que Barcelona no lo hiciera ante Granada. Pero para el técnico blanco Zinedine Zidane, la esperanza muere al último. Tenemos fe en la Liga y claro, ¿por qué no? Hemos ganado 11 partidos y estamos a un punto, estamos a un partido y nosotros vamos a creer hasta el final, hasta el último minuto. Hablando ahora de puños, se ha hablado mucho de la pelea potencial entre Canelo y Golovkin. Sin embargo, en el campamento del peleador kazajo, el reteador Daniel Jacobs también está en el horizonte y podría enfrentar al Triple G pronto en Nueva York, incluso antes que Saúl Álvarez. Pasemos ahora al béisbol de las grandes ligas, Dodgers y Cardenales. Según entrada, línea de Trace Thompson por Jardín Central, impulsando a Adrián González y ellas el Puy, ganaban los Dodgers. Y hablando del cubano, vean esta demostración de poder hacia Jardín Contrario en la séptima entrada. Los azules se imponen 8 a 4 a su eterno verdugo. Y en Seattle, los Angels reaccionaron de manera impresionante con este bloopercito ahí por Jardín Central, atrás del short y finalmente le ponen fin a esa racha de 6 derrotas consecutivas, la cual era la más larga desde el año 2010. Y en acción de los play-offs del NBA, los Raptors en contra del Heat, van a Goran Dravic de reversa, mami. Usando esta jugada, después entra a la pintura, da la media vuelta y define muy bonito de zurda. Fueron 30 puntos para el jugador europeo, impulsando al Miami al triunfo en el sexto juego. La semifinal del Este se define el domingo en el sur de la Florida. Hasta aquí llegamos al Centro Deportivo Firma Domínguez.